Hay miedo, hay mucha incertidumbre, además de esta pandemia que nos ha golpeado muchísimo en la cuestión económica, pues seguimos saliendo todos los días a buscar el pan para la casa, para la familia, sin saber si vamos a regresar. La verdad es que los operativos, la coordinación en materia de seguridad no se ven por ningún lado, no se ven las patrullas circulando en las noches, no hay operativos para prevenir, casi todos los días salen para decir, detuvimos a 10 personas en el malecón que se querían meter a las playas y detuvimos ahora a 20 y el fin de semana detuvimos a 100 que se querían meter ahí. No hombre, la vigilancia hay que ejercerla en las colonias, en las calles, ahí es donde está el riesgo, el peligro. Estamos organizándonos para tener una reunión la semana que entra con el secretario de Seguridad Pública y si realmente él no es quien ejerce el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, pues tendríamos que hablar con el alcalde que es el responsable directo de todo lo que esté sucediendo aquí en Mazatlán. Mariano, ¿va a ser un ya basta? Sí, no podemos permitir que pasen estas cosas, es muy triste para las familias.